Hernán, nos estabas contando cómo fueron esos momentos que se vivieron cuando, pues, a ver, de una manera inesperada, aunque le voy a entregar este dato, un dato de la data. El primer equipo contragolpeador que genera mayores contragolpes en Colombia es el Tolima, ¿cierto? El 35% de las acciones de gol del Tolima nacen a través de contragolpes. Y adivine cuál es el segundo. Alianza. Alianza Petrolera. Es decir, que uno más o menos entiende la dinámica del libro de ayer. Pero cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia, Hernán? Fue muy difícil, Pacho, porque nosotros aspiramos a buscar el partido como ustedes lo vieron. Antes de que llegara el gol de Alianza tuvimos opciones claras de hacer con nosotros. Ellos, con su módulo del 5-4-1, cuando metieron tres defensas, pues nos invitaron a poder tener la paciencia necesaria para tener la posesión. Ya no podemos jugar directo, que no hayan espacio porque no tenían en su zona todo reflegado. Tenemos que manejar la pelota y tratamos de hacerlo. En dos juegos directos cruzados, el muchacho Gil nos ganó la banda y pude definir sin ningún problema, sin inconveniente. Imaginé 2-0 perdiendo y millones también jugando allá en el Campín. Así que, ¿cómo sería la atención de todos nosotros? Pero me parece que el equipo reaccionó por el segundo tiempo. Pero, sí. Como hablo y digo, sacó su jerarquía, sacó su garra. Pudimos tener la tranquilidad necesaria para poder remontar el resultado y a la postre llegó el empate con los dos goles que se hicieron. Pero usted, Hernán, ¿usted el primer tiempo lo regañó? ¿Les habló duro? ¿Los despertó? ¿Hablo con Henao? Sí. Hola, Henao, ¿cómo está buenas noches? Hola, Henao. Venga, 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 venga. Venga, venga. Porque hay dos Henao. Hay dos Henao. Usted no se está viendo, usted no se está viendo. Hernán, le está hablando. Aquí en este lado. Aquí en este lado. Tenemos dos Henao, vea. Esta es la versión de Henao. La buena, la buena, la buena. El otro Henao. Dale, dale. No, no los veo porque está aquí en la pantalla del equipotado, pero ya se lo tuve un saludo muy cordial los los recuerdo mucho y lo estimo mucho salí a rectificar a hablar a mi grupo que el fútbol no es de merecimientos el fútbol no es de merecimientos el fútbol de hacer los goles y que no se los hagan a uno el fútbol que se lo merece que se ha hecho una campaña excelente espectacular de todo el año y de pronto en este partido nos quedará fuera que el fútbol no es de merecimientos, es de cumplir y responder ante la exigencia del rival y ante los momentos que estamos viviendo que estamos perdiendo 2-0 y podemos quedar eliminados que reaccionáramos y que tengamos en cuenta todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado todo lo que hemos sufrido para llegar a estas instancias ¿Pero en ese tono o en otro? En instancias En nada, usted sabe como yo yo hablo duritos con respeto a todos mis jugadores como ellos lo pueden manifestar soy siempre hablo duro me he acostumbrado a hablar duro desde que era arquero dirigiendo a mi grupo a mi defensa siempre hablo duro a veces la gente cree que estoy regañando y no, no es así yo creo que ya los que me conocen los que saben cómo soy yo siempre lo hablo lo hago con mucho respeto pero mi tono de voz siempre es en voz alta, en la cancha y en el campeonato y más en el momento que estamos viviendo Claro, profe quiero hacerle una pregunta desde lo emotivo antes de que sigamos hablando de fútbol y de cómo puede darse esta final usted alguna vez me decía que su sueño de niño era ser campeón con el Tolima con el equipo que lo formó ahí muy cerca al barrio La Francia donde usted nació donde creció lo logró y ahora está muy cerca de seguir escribiendo una página espectacular una página dorada en la historia de este equipo si le da por primera vez un bicampeonato ¿qué pasa por su cabeza y por su corazón cuando usted hace el recuento de cómo se han dado las cosas de cómo tuvo que ir y triunfar lejos de casa y ahora ahí en ese estadio muy cerca a su barrio pues está viviendo lo que vive hoy Sí, Capera muy buenas noches la verdad lo que usted dice es cierto algún día hablamos y era un sueño que yo tenía como futbolista como técnico de fútbol poder conseguir un logro en mi tierra en la casa en el equipo que me iban a hacer como futbolista que me iban a hacer como entrenador de arqueros como asistente técnico y como técnico me parece que era lo más anhelado de mi parte en el principio estuve cuatro años y estudié muchas finales y en un subcampeonato en el 2010 que lo perdí con el 11 Caldas luego salí a otras plazas como ustedes ya conocen y seguí madurando porque esto del fútbol uno madura uno corrige muchas cosas uno se encamina en el camino que debe ser para poder salir adelante he pasado por muchas dificultades de toda índole pero la vida y el fútbol le van enseñando a uno yo tengo gracias a Dios la bendición de él que ha sido muy importante para mí la verdad yo le doy a Dios muchas cosas todo en mi vida se lo debo desde que tengo su razón y ya le agradezco porque a veces uno como ser humano sí, gracias a Dios sí, gracias a Dios pero nunca lo hace público yo lo quiero hacer público siempre que trato de hablar y dirígeme a la oposición pública siempre recuerdo que hay un Dios que todo lo puede y que a él le debemos todo lo que tenemos y todo lo que estamos pasando hemos mejorado hemos mejorado muchas cosas y era un sueño una ilusión y se me dio gracias a Dios me consiguió ese sueño de ser campeón con el equipo de mi tierra el equipo que iba a ver y me siento muy complacido me siento muy satisfecho por eso pero usted ve que uno como hombre de trabajo de Google quiere más y más y más y nunca he sido conformista siempre en mi vida ha sido de retos de luchar de bregar levantarme ante las adversidades ante las dificultades y lo he ido consiguiendo y lo he ido logrando poco a poco con mucha paciencia con mucha perseverancia conseguimos el objetivo pero hay otros objetivos ahora más que se crecen y que se imponen en la carrera deportiva ¿no? Sí, Hernán hace algunos minutos teníamos aquí el consenso de que éramos muy bendecidos en torno al hecho de poder tener una final con técnicos tan capaces con técnicos de este corte con equipos como los que han llegado a la final hubo otros equipos que también tenían méritos muy importantes pero al final el fútbol demostró por los resultados que son Cali y son el Deportes Tolima los equipos que están en esta gran final y decía por ejemplo Rafael Dudamel hombre si a mí me preguntan y me dicen que hable de las virtudes del Tolima me tengo que gastar una semana para hablar de las virtudes del Tolima ¿cuánto tiempo se gastaría para hablar de las virtudes del rival del Deportivo Cali? Ay María Cali tiene todo tiene todas las virtudes tiene un equipo que es intenso que pasa mucho fútbol que tiene fútbol por la banda por la parte interna que tiene un jugador de ciclo como Esteo que tiene un equilibrio importante con Valencia con Colorado y una defensa sólida con Masiglia con Menosi con todo el lateral es importante que hace rota a Angulo a ese muchacho joven Franco tiene a Velasco que lo habilita el lateral izquierdo han ensamblado han encajado en la taría del profesor Dudamel todo imaginen yo no sabría cuánto tiempo me duraría enumerando las virtudes que tiene el Cali no es porque Dudamel dijo lo de Tolima yo estoy diciendo igual no es que la realidad es el fútbol por eso está en la gran final un gran equipo un gran técnico como Dudamel y el Deportivo Cali